Hola, hola, ¿cómo están? Gracias Fede, qué bueno lo de los números, lo de la estadística, me encanta, qué bien que habla, qué bien que habla, así que bueno, buenísimo. Bueno chicos, buenas noches, ¿se me escucha bien? Ok, perfecto, bueno, bárbaro, bárbaro. Yo no me quiero extender mucho porque me parece que es un tema re importante. Yo siempre le digo a los chicos que no importa mucho lo que digamos de la venta, o sea, lo que digamos del producto, pero si hay un buen cierre, la venta está hecha. Entonces es re clave, pero re clave que sepamos cerrar bien una venta. Así bueno, yo les voy a contar un poquito qué es lo que hago yo para cerrar. A mí me gusta ser tan brusca, es como que no me gusta que la persona se siente incómoda. ¿Por qué? Porque sepamos que después es nuestro cliente, y si le vendimos por primera vez es un futuro cliente. Entonces necesitamos que se sienta lo más cómodo posible. Pero a su vez, cerramos bien la venta. Jamás dejen una venta abierta, porque si no es una venta no realizada. ¿Sí? Yo no me gusta mucho hacer preguntas en el cierre de venta. Por ejemplo, una pregunta que yo hago mucho cuando hago las limpiezas faciales, si yo hago una spa, una limpieza, qué sé yo, yo voy charlando. De diez limpieza que hago a mujeres, nueve no se cuidan. Son muy pocas las personas que se cuidan ya con alguna crema anterior, y las que se cuidan es muy básico. Entonces yo mientras lo voy haciendo, les voy contando qué es lo que les voy poniendo, y vamos charlando sobre eso. Cuando yo termino, le hago esta pregunta que para mí es disparadora. Le digo, por ejemplo, Carmen, venimos a charlar con Carmen, no se cuide. Cuando yo termine mi limpieza, le digo, Carmen, ¿a vos te gustaría empezar a cuidarte? Entonces, claro, las personas siempre te van a decir que sí. O sea, nunca te van a decir no, la verdad no me quiero cuidar. Te dicen, sí, la verdad que me gustaría. No, yo le digo, fantástico. Y le muestro, mirá, qué es lo que yo te recomiendo con lo que podamos arrancar algo básico. Y obviamente, yo no les voy a encajar todo cuando es una persona que no se pone nada en la cara, supongamos. Seguimos en la limpieza. Me toca una persona que no se pone ni siquiera una crema a la noche, nada, 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 nada. Yo no le vendo todo un kit completo, porque no lo va a hacer. Yo necesito que ella agarre el hábito de la rutina. ¿Por qué? Porque si ella se empieza a cuidar, después me va a comprar todo el resto. Entonces, yo le hago un kit básico. Y esto se lo cuento. ¿Por qué? Porque entonces la persona dice, ah, che, no me quiere vender, me quiere ayudar. Entonces, yo le digo, bueno, Carmen, ¿te gustaría empezar a cuidarte? Sí, la verdad que sí. Fantástico. Mira, Carmen, la verdad, yo te voy a mostrar un kit básico para que vos puedas arrancar a empezar a cuidarte. ¿Sí? Obviamente, no van a estar todas esas cremas que yo te puse. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido. Porque si vos llevas todo esto, estoy segura que no lo vas a hacer. Entonces, ¿qué te parece si nos proponemos juntas a que vos, a la mañana y a la noche, te arranques con una limpieza y que te pongas la de día? ¿Te parece? Entonces, sí, no, no, sí, sí, por supuesto. Aparte, no es tanto, son dos pasos. Por supuesto, exactamente. Sería, hacemos una limpieza con la espuma o el gel, la que corresponde, y este que tiene factor solar. Y si te animan, añadimos la de noche. Entonces, a la mañana te levantan, te pones la espuma y te pones la de día. Y nada más. Te olvidás de todo el resto. A la noche es lo mismo. Y incluso yo, obviamente, te les digo, mira, te cuesta mucho, te sueles bañar a la noche. Y me dicen, sí, la madre me dice, sí, me suelo bañar a la noche. Digo, fantástico, para evitarte el paso de, antes de irte a dormir, lavarte la cara. Y cuando te bañes, llévate el gel o la espuma, como un shampoo. Cuando terminas de bañarte, te lavas la cara y salís. Entonces, evitas ese paso. Y cuando salís, te terminas de secar, que es yo, te pones la de noche. Y ya hasta después haces una vida normal. Tranquila. Entonces, ¿qué hago? Es como que le brindo una solución, ¿sí? Y la pregunta disparadora fue, ¿te gustaría empezar a cuidarte? ¿Por qué? Porque eso, en el cerebro de la persona dice, pucha, es fácil. Esta persona no me está queriendo vender, me está queriendo ayudar. También le vendo una idea, porque le digo, ¿te parece que las nos comprometamos o que nos propongamos que va a la mañana y a la noche, te cuides, así, así? Entonces, es como, digamos, es como que la persona se siente cuidada. Y te dice, sí, obvio, fantástico. Entonces, serían estas tres. Si te parece, te sale tanto. Y cerramos la venta. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando la persona dice, sí, se me va un poco de las manos en el precio? Bueno, esto maneja cada uno con la persona que lo está ayudando. Yo por ahí le doy la facilidad que lo pueda hacer en dos veces. O en un mismo, o sea, en un mismo mes, que lo haga, o sea, te entregan. A mí me entregan, hay muchas personas que en un mismo mes me lo cancelan, pero me entregan todos los domingos con él. Entonces, eso es bueno también. Y si no, si te dice igualmente que es mucho, yo le digo, mira, entonces armemos otro kit un poquito más básico. Entonces, yo armamos la de día y en vez de la espuma o el gel, el jaboncito G&H, por ejemplo. Pero nunca le digo, ay, se te va mucho el precio. Bueno, no hay problema. Despreocupate. Anda a la farmacia, la compra. No, no, no. O sea, siempre intento solucionarlo de una manera u otra. Y siempre como llevándolo yo a la persona, pero que a su vez no se sienta muy presionada, sino que se va muy conforme. Eso es lo que es la línea de belleza, lo que es limpieza facial. Yo les voy a contar un poquito de cierre de cada línea. ¿Qué me pasa con nutrición? ¿Cómo yo hago encerrar una venta en nutrición? ¿Cuál es mi pregunta disparadora? Es, yo primero charlo con la persona. Entonces, identifico algo que le pueda llegar a estar necesitando. Entonces, supongamos, la persona tiene mucho dolor en los huesos y en las articulaciones, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo charlando y le digo, sí, ¿y no te gustaría probar algo que te empiece a mejorar este tipo de dolor? ¿Y qué te dice? Sí, obvio. Fantástico. Le digo, mira, yo te recomiendo este calcio y este colágeno. Por esto, esto, esto y esto. ¿Por qué los dos? Porque los dos tienen, o sea, los dos van a colaborar con tu situación. Y si la tomamos como corresponde, ¿qué va a hacer que vamos a empezar a disminuir el dolor? ¿Te gustaría probarlo? Y ya. La persona que te dice, ¿y sí? Sí, me gustaría probarlo. Sí, sí, sí. ¿Vos me decís que me va a ayudar? Por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, listo. Así es como cierra. Otro cierre, por ejemplo, que está bueno, cuando vendo algo para algún reto calórico, algo para bajar de peso, la persona ya es como que las personas que quieren bajar de peso están súper abiertas a comprar porque realmente están buscando algo. Entonces, ¿cómo lo cierro? Yo le digo, fantástico, ¿te parece que nos comprometamos a generar unos ciertos hábitos que entre ellos hay suplementos, y que juntos logremos el peso que vos querés? Entonces, la persona así me encanta. ¿Y cómo sería? Bueno, mirá, ¿qué te parece si arrancamos con este, este y este? ¿Qué sé yo? La lecitina y el batido, por ejemplo, y empezamos a caminar un vez por semana si no haces nada. ¿Por qué está? Una vez. Entonces, de nuevo, fíjense cómo la pregunta disparadora, que sí o sí me dice que sí, y después es como que le armo un programa donde yo me involucro con ella, y la persona se siente súper feliz. Es más, ni cuenta se da que le estoy cerrando la venta, sí. Después, lo que es, por ejemplo, yo por ahí vendo, me gusta mucho vender en, no sé si, bueno, industria o no sé, qué sé yo, hoteles y esas cosas. ¿Cómo yo cierro un sistema? O en lavanderías. ¿Cómo cierro un sistema de lavado? Bueno, porque muchas personas, por ejemplo, en una lavandería me pasó que me llamaron y me dijeron, bueno, yo necesito un desmanchador, solamente un desmanchador. Yo leí, bueno, le digo, fantástico, le digo, ¿me puedo llegar a hablar con vos? Sí, fantástico, vení. Listo, yo voy, le muestro el blanqueador, le muestro el aerosol, le digo, mirá, le expliqué todo, 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 le hice la demostración, charlamos un montón, y me dice, sí, fantástico, yo lo quiero. ¿Qué hago? Le digo, mirá, fantástico que lo quieras. Te recomiendo algo. Le digo, ¿a vos te gustaría maximizar tu resultado en el lavado? Respuesta disparada, o sea, pregunta disparada. ¿Te gustaría maximizar tu resultado en el lavado? Sí, obvio. Fantástico. Entonces necesitas un sistema de lavado, no un quitamanchas nomás, porque esto es una, es como un eslabón de todo el sistema. Si vos utilizás este jabón y este desinfectante, junto con los blanqueadores, o sea, los quitamanchas, todo esto, primero que te genera una economía, economía, y le saco las cuentas, seguimos a ver qué es lo que estás usando, cuánto estás gastando, yo solo se los saco para que vean los números, que es súper importante eso, le digo, con esto te va a durar mucho más y el lavado es de mejor calidad. Entonces, ¿qué hago? Es como que genero un negocio, por ejemplo, en la lavandería le digo, mirá, le digo, si vos tenés un mejor resultado en la ropa, eso te atrae más clientes. Entonces, ¿qué te parece si en vez de quedarte solo con el quitamanchas te quedás con el sistema? Y probás el sistema. Y yo te aseguro que utilizando el sistema vas a tener resultados espectaculares. ¿Qué opinas? ¿Qué te parece? Sí, está bueno. Pero claro, entonces yo que me puse, en este caso, me pongo en el lugar de la empresa y le doy el beneficio a la empresa. Le digo, mirá, primero que sale más barato y segundo, que con esto no solo que, digamos, vos vas a tener un beneficio económico, sino que el resultado en la ropa es mucho más alto, que te va a atraer a vos más clientes. Y ahí está, ahí se cierra. ¿Y qué hice? Terminé cerrando un sistema de lavado. Pero fíjense que yo utilizo mucho la pregunta disparada, o sea, la pregunta que la persona me va a decir sí o sí me dice sí, quiero. Entonces yo ahí termino de cerrar. Pero fíjense que la persona no se da ni cuenta. O sea, porque lo hago tan sutil, tan que la persona crea que yo estoy como que le estoy dando un beneficio, y que yo me pongo a la par de ella, entonces es mucho más fácil. En sí, es más o menos lo que yo les quiero dejar. Ahora, la pregunta que la persona sí o sí le tenga que decir que sí, y que encuentre el negocio no solo de ustedes, sino de ellos. Porque ahí no hay chance que la persona te diga no. Y bueno, ahí también una de las cosas que seguro los chicos también van a hablar de esto, cuando la persona te dice que no, porque económicamente no puedo, me siento con ella y le busco una solución económica que se sienta cómoda. Digo, ¿te parece que lo hagamos así? ¿Te queda cómodo a vos? ¿Te queda cómodo así? Y más o menos, no, porque si no lo podemos hacer así, ¿qué opinas? Le doy como dos opciones a veces. ¿Te parece así o así? ¿Con cuál te sentís más cómoda? Honesta. ¿Cuántas personas no hay problema? Entonces, bueno, un poco los quiero dejar con eso. Yo no le quiero robar más tiempo a los chicos que vienen, porque ellos son excelentes, excelentes, hablando, vendanme, yo aprendí de ellos. Así que, bueno, cualquier consulta o dos, la última lo hablaremos al final, no sé cómo se van a manejar. Muchas gracias. Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, listo. Muy bueno, Milu. Lo tuyo, saqué un par de tips ahí. Me gustó mucho el de, ¿cómo es que lo dijiste? De que creaste la necesidad de querer arrancar a probarlos, y eso estuvo buenísimo en el caso de las cremas o de cómo ofreces algún kit y esas cosas. Me gustó mucho porque es como un conector. Bueno, yo básicamente, a mí me gusta mucho el cierre de la venta, digamos, y es el que gustaría empezar a cuidarte. Muy bueno. A mí me gusta mucho el cierre de la venta, pero antes, también como que lo voy, yo lo organicé a mi venta por un proceso. Primero le muestro el producto, obvio, ¿no? Para yo poder mostrarle el producto, eso lo voy a hacer simple, necesito conocer del producto. Y también es importante consumirlo, digamos, eso al 100%. Yo consumo casi todos los productos, hasta algunos de maquillaje, imagínate. Bueno, en breve, en breve arranco con el rimel. No, mentira. Y así, entonces está buenísimo eso. Por ejemplo, es como que te da más confianza a la hora de cerrar la venta, porque si vos consumiste el producto, sabes que el producto es bueno, vos sabés que no te va a fallar. Y que si la persona se lleva tu producto, o sea, o un kit, o te compro un kit de 20, lo voy a ponerle. Vos sabés que es bastante plata, de algún modo, capaz, está un poco una locura, pero no te van a fallar los productos. Entonces está bueno, porque a vos te da más confianza para decirle el precio del producto. Digamos, eso una vez, por ejemplo, me lo dijo alguien que vende cosas caras, por ejemplo, y me dijo, vos tenés que decir con seguridad el precio. Porque imagínate, si para vos parece caro, ¿qué va a pensar la persona? Va a decir, ¿cómo voy a estar gastando esto? ¿Cómo voy a estar gastando esta cantidad de dinero en esto? Entonces yo trato de decirlo siempre con seguridad, digamos. Otra cosa súper importante a la hora de cerrar la venta, es que, por ejemplo, si la persona no sabe los precios y te dice varias cosas que quiere, suma todo, le haces un kit, un combo, y le decís el precio. No te pongas a ver, por ejemplo, porque la cuestión de gastar dinero en estas cosas es cuestión de prioridades, digamos. No es cuestión de que si tiene o no tiene, si le sobra o no le sobra. Digamos. Las personas, a la hora de consumir, lo hacen a partir de prioridades, digamos. Por ejemplo, si a mí me invitas a jugar al fútbol en algún lugar y tengo que gastar plata, capaz, si no la tengo, la consigo y voy, y no me importa gastarla. Por ejemplo, porque a mí me gusta eso. Entonces, por ejemplo, si una persona te quiere comprar un maquillaje, un kit de cremas, porque le gusta, y capaz se gasta 30 lucas y no le importa. Digamos. Entonces eso está bueno, o lo que sea, o sea las vitaminas, sea el doble X, lo que sea, le gusta limpiarse, entonces te quiere comprar todo junto, lo que sea. Eso es re importante, yo lo tengo muy en cuenta. Entonces, como que no me fijo en que, porque no soy yo el que lo está comprando, es la persona, entonces no juzgo entre me va a comprar o no me va a comprar, esto que lo otro. Simplemente le digo el precio y después la persona ve si me va a comprar. Porque ahí te dice. O sea, sea por un gesto corporal o te dice directamente que le parece mucho. Bueno. Algo muy importante que también hago es mostrar antes y después de los productos, porque eso me ayuda mucho a cerrar la venta. ¿Por qué? Porque le da más confianza a la persona. Si bien yo muestro cómo funciona el producto, pero mostrar antes y después da más credibilidad. Algo que también le hablo es que los productos tienen garantía. Digamos, por ejemplo, todos los productos nuestros tienen garantía de satisfacción de tres meses, mientras tenga el 60% del producto. Entonces yo le digo, si a vos no te funciona y no te gusta, me lo podés devolver. No hay ningún problema. Y me quedo callado hasta que hable. ¿Viste? Por ejemplo. Ah, sí, dice la persona que esto es gratuito. Entonces eso es importante. Otra cosa también es que, por ejemplo, busco siempre armar kit. Ya sé lo que sea, así como dijo Milo, te hago un sistema de lavado, un kit de cremas. Por ejemplo, en caso que mostrás algo de SPAS, yo le digo, ¿y te gustaría arrancar a probarla? Esa es mi palabra conectora. ¿Te gustaría arrancar a probarla? Y la persona le dice que esto que el otro, y uno lo ve. Entonces está bueno. Es como que siempre trato de observar mucho a la persona. De cómo reacciona también, es importante. Claro, eso también. El que cuando uno hace preguntas, te tenés que quedar callado, por ejemplo. Porque el que habla, pierde. Siempre así. Entonces, bueno, trato de ofrecer el kit. Y les digo, trato también de que a la hora de cuando le muestro, que la persona sienta que lo necesita. Digamos, así como la pregunta de Milo, creó una necesidad con esa pregunta, más también un conector a mostrarle. Creó como una necesidad de decir, ah, sí, las tengo que usar, me van a servir. Tengo que consumir este producto porque me va a ayudar, me va a servir en tal y tal cosa. Que la persona sienta que lo necesita y no es que yo lo estoy vendiendo, sino que lo quiere comprar. A través de haciendo eso, antes y después, mostrándole los beneficios, tener confianza en el producto, qué le va a servir y todo, digamos. Nunca trato de venderle algo a una persona que yo sé que no le va a servir. Es muy raro que lo haga. Que no lo hago, digamos. Porque no sirve, porque después no te lo vuelve a comprar. Y el objetivo siempre es tener clientes, no hacer ventas. ¿Cómo es que se dice? Ah, y a partir de crear un kit, yo primero le digo, depende si yo ya sé cómo es la persona o si yo sé cómo cobra que esto que es lo otro. Si yo veo que me puede pagar de contado, por ahí tampoco está bueno juzgarlo. Pero si yo veo que me puede pagar de contado, le digo el precio todo junto. Y si no, se lo divido en formas de pago. Pero antes de decirle todo el precio, yo por ejemplo, en caso de... El doble X. El doble X sale 160 pesos la porción diaria. ¿Qué sale? ¿Qué es lo que son 160 pesos hoy en día? Nada. Ni un kilo de pan comprar. Entonces, eso le hago ver que es algo que todo lo nutritivamente que te va a aportar y todo. Eso se lo muestro. Y es la realidad, digamos. Es así. Y después le digo el precio del doble X. Otra cosa que hago es que, por ejemplo, si yo veo cómo reacciona la persona al precio, obviamente siempre con seguridad, decírselo, veo cómo reacciona la persona al precio, a partir de eso busco tirarle opciones. Y si no, ¿cómo te gustaría pagarla? Por ejemplo. Esa es una pregunta que dijo Marcos una vez. ¿Cómo te gustaría pagarlo? ¿Cómo te quedaría más cómodo pagarlo? Y como la persona normalmente no quiere aprovecharse de eso, busca su mejor opción. Pero si vos le decís, te hago con tres veces, ya moriste porque te tenés que dar tres veces, tres meses de una banda, por ejemplo. Entonces, ves, a lo mejor la persona tiene que cobrar una plata en unos días y te dice, sí, yo te puedo entregar algo ahora y en unos días te lo termino paga. Ah, de diez, hace cuenta que te lo pago de contado, ¿me entiendes? Pero para la persona es más fácil. Y así, nunca hay que suponer, sino que preguntar, por ejemplo. Eso es re importante. Entonces, bueno, voy buscando una forma de pago para que a la persona se le haga accesible poder tener el kit o el cual producto o lo que sea. Después, también es importante para que te terminen pagando es poner una fecha de en cuándo te lo va a pagar. Por ejemplo, eso también se lo escuché. Si ni bien no es de cierre de venta, pero es como tener una forma de decir, bueno, un compromiso que la persona te lo termine de pagar a tal fecha. En caso, por ejemplo, de que si se lo das en dos veces y tenés un aumento de producto, le decís, mirá, la segunda cuota a lo mejor, dependiendo de lo que aumente el producto, suele aumentar un 5, un 6, un 7%. A lo mejor te hago un aumento de esa parte del kit, digamos, porque me aumenta el producto. Y a lo mejor es para no perder tanto y me cago de risa, ¿entendés? Es porque si no, me funda, le digo, codiéndome, ¿entendés? Esas cosas. Y después, a ver, tengo cosas anotadas acá por las dudas que me olviden. No, bueno, simplemente hago eso, lo hago con todos los clientes, consumir el producto, tener seguridad en el producto, información del producto, también hay que saber cosas. Tampoco es una locura, no hay que saber de qué está compuesto. Pero, sí, ¿para qué sirve? ¿Cómo usarlo? Y todo, digamos. La garantía del producto, el antes y el después, básicamente es lo que hago, es eso. Y para vender más, es ofrecerlo más también. Y en la venta, si ve que la persona como que achica, como que se arruga por el precio, por así decirlo, como le decimos a otro, trato de no meterle presión, digamos, para que lo quiera. Pero sí, ¡pruébalo! Dije Fede, ¡pruébalo! Y con esa voz y todo, ¿viste? ¡Pruébalo! Eso es clave, eso es clave. Le decís así, ¡pruébalo el producto! Si no te lo hago más chico, al combo de última y arrancás con esto. O le busco, busco varias opciones y hago varias preguntas. Eso es re importante. Y confía en el producto, que no te va a fallar. Porque, te digo, a mí me pasa, yo por ahí soy indeciso para ir a comprar cosas. Y si el que me vende es bueno y me dice, llévatelo, me lo llevo. Me lo termino llevando, ¿entendés? Porque a veces no decido, digo, ¡oh! ¿Qué gasto en esto? ¿Qué gasto? También me lo llevo y después nunca me arrepiento de comprar algo. ¿Por qué no te arrepentís? Porque vos sabés que lo que estás comprando es bueno. Si no, directamente ni lo mirás. Entonces, pasa eso, digamos. Y no, la verdad es que no tengo más nada para decirles de cómo cierra la venta. Buenísimo, buenísimo, Cristian. Bueno, muchas gracias, Cristian. Muchas gracias, Milu. La verdad, me encanta. Yo tengo, o sea, hay algunas cosas que tengo notadas que por ahí están medio repetidas porque tenemos estrategias red similares. Pero bueno, un poco para compartirles. Primero, yo considero que la venta, y cada vez estoy más seguro de esto, la venta tiene tres partes. Tiene una parte donde vos emocionás a la persona, una parte donde vos le das razones por cual comprar el producto, y una tercera parte donde vos cerrás una venta. Siempre tiene estas tres partes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hago para emocionarlo? Bueno, en el caso de Amway Home, uno hace demostraciones. En el caso de la spa facial, uno le hace probar las cremas en la piel. Entonces, cuando vos pruebas las cremas en la piel, le digo, mira, tócate cómo te queda la piel. Me dice, viste que te queda resuadecita. Sí, mirá. Te digo, sentí grasitud en el caso. Estás como pegajoso, así. No, viste que parecía que no tuviera nada. Es verdad, me dice, me entendés. Y eso no pasa con otras cremas. Sobre todo con las nuestras, que tiene eso que no te deja residuos oleosos, se le llama esa grasitud. Entonces, eso también emociona a la persona. ¿Me entienden? La está probando, se está sintiendo que ya la está usando. Igual que cuando le das la crema corporal, que la pruebes y decís, mira, ole, tiene un olor, la crema de bambú y coco. Pero, ¿qué? Está buenísima la persona, la siente re bien. Le digo, mira, tócate, pite que te absorbe bien y que no te quede grasoso. Sí, es verdad, me dicen. ¿Me entienden? Vos siempre tenés que emocionar a la persona. O es más, por ejemplo, en algún producto me tocó emocionarlos por el precio. Yo le decía, pero mirá, Leo, si vos usás esto, te sé, vas a gastar la mitad de lo que estás gastando, ¿me entiendes? O sea, entonces, ¿te gustaría gastar la mitad de lo que gastás? Sí, pero ¿cómo sería? Y ahí arranco, porque ya lo emocioné con el precio. O sea, siempre emocionan a la persona. Nosotros, bueno, ¿qué pasa una vez que vos emocionás? Lo siguiente es darle razones. Si vos lo emocionaste por el precio, las razones son la calidad del producto. ¿Entienden? Si vos lo emocionaste con la demostración, ahora las razones son el precio. No sé si me explico. O sea, tienen que darle razones, lógicas, de por qué comprar el producto. Y lo tercero viene, cerrar la venta. Y acá, esto es lo que nosotros estamos hablando. ¿Cómo terminar? ¿Cómo cerrarla? ¿Sí? Entonces, que cerrar una venta por ahí no es ser malo, sino es empujar a que la persona se anima a consumir un producto que vos la estás haciendo bien. Sí, o sea, obviamente, cerrar la venta significa vos cerrar. Vos tenés la opción. Si vos te volvés bueno y tenés la habilidad, vos tenés la opción de que cualquiera se lleve cualquier cosa. Ahora, está en tu integridad no darle algo que no le sirva, porque después no te va a volver a comprar. Y no es un cliente. Hay una persona que te vuelve a comprar, es alguien que sabe que, digamos, vos pensás en él. Entonces, le vas a cerrar una venta, pero por algo que le va a ser bien. ¿Me entienden? Si vos no estás convencido de que este producto le va a ser bien a una persona, entonces estás cerrando una venta por un interés propio que es generar dinero. Si vos estás convencido de que le va a ser bien a la persona, entonces cerrás una venta, lo haces por él. Y eso, ese click de diferencia, se nota. ¿Entienden? Se te nota en tu energía. Es como que se transmite por Bluetooth, diría Leo. Se transmite por Bluetooth. O sea, si vos, tu interés en vos propio, ¿viste? Vos querés algo por vos, se nota. Entonces, háganlo siempre creyendo que el producto le va a ser bien y entendiendo que le va a ser bien y vendiéndole algo que le va a servir, ¿sí? Y cierran la venta, sin miedo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son mis cierres de venta? Yo, naturalmente, cuando voy a tomar varias cosas, sobre todo home, cuando hacemos una inauguración de negocio, mi frase favorita es, ¿y cuál es el que más te gustó? Entonces, la persona a veces me dice, y no, me encantó el log. No, todos. Todos, me dice. Y yo le digo, bueno, ¿pero cuáles son los que más te gustan? Porque si lo vendo todos, se gasta 30.000 pesos en limpieza. Yo le digo, ¿pero cuáles? ¿Cuáles son los que más te sirven? Y me dice, y mirá, el desenrasante, el blanqueador y el pursuer. Entonces, cuando me dice esos tres, por ejemplo, yo le digo, bueno, mirá, vos sabés que hay una promoción que viene el desenrasante, el blanqueador y el pursuer con una pasta. Y la promoción sale tanta plata. ¿Me entienden? Entonces, de último, se la haces dos veces y ya tenés todo. ¿Me entiendes? Lo haces dos veces, pero ya tenés todo en tu casa y no compras más en el súper y vas a gastar menos. Y, digamos, eso es una frase que yo uso muchísimo. ¿Cuál es el que más te gustó? No se nota como que estás cerrando la venta, sino como que, ah, el que más me gustó es este. ¿Me entiendes? Y después vos ya, es como tu frase con la lectura, decía Cristian. Cuando te dicen, ¿Cuál es el que más te gustó? El lock. No cerrás el lock. Digamos, o sea, digamos, pregunta, ofrécele más. Y, ¿cómo lo ofrezco más? Yo le digo, ¿Y el segundo que más te gustó? El blanqueador. Fantástico. ¿Y la promoción del blanqueador lock y la pasta? ¿Entienden? O sea, siempre es el mismo sistema que uso. Y siempre comercializo, digamos, lo que más le gustó, el segundo que más le gustó y la pasta. La pasta, chicos, digamos, todo el mundo la tiene que comprar, ¿Me entiendes? El que no la compra no entiende nada. Está re mil baratas, es de buena calidad, todo el mundo lo sirve. O sea, es como que todo el mundo que no usa la pasta nuestra es para cagar una cachetada. Entonces, digamos, es súper importante, por eso yo se lo agrego en todos los combos. ¿Sí? Y lo más importante es que una vez que vos le hiciste la promoción, ¿Me entiendes? Que yo le digo, mira, te hago una promo, que en realidad el precio lo manejas. A lo mejor no la hacés, les cuento, pero le decís que hacés una promo y eso en el cerebro le gusta y lo quiere, ¿Me entiendes? Como que dices, ah, bueno, no es tanto, porque yo tengo todo. Entonces, le gusta cuando hablas de promoción y lo otro es que cuando hay una promoción que viene y esto, y esto, y cuento, sale y sale tanto. Y te quedás callado. Quédense callado, chicos. Aguántense ustedes la tensión que se genera ahí entre el cierre y la venta. Si nosotros somos los que leemos, los que aprendemos de ego, los que aprendemos de manejo de emociones, entonces nosotros somos los que nos quedamos callados. Nos pueden perder ahí con esa tensión de querer hablar. Te quedás callado. Una vez que vos ves que la persona tira para bueno o y no, mira, ¿Me entiendes? Cuando dice y no, yo ahí entonces le das opciones. Y ahí es donde viene el manejo de objeciones para que se haga la venta. Por ejemplo, como decía Cristian, bueno, y dice y no es, y voy a decirle, pará, haga una cosa, y en dos veces te sirve? Si lo haces ahora, me lo hacen la que viene y ya está, todo el mundo lo hace así. Entonces, por ahí no te queda tanta cantidad. ¿Qué opinas? Y me vuelvo a quedar callado. ¿Entienden? Y miren, hay algo que yo uso mucho que para mí es fundamental. Yo no me doy cuenta, directamente como que ya lo noto, pero son tres nos, chicos. Y el cuarto no, miren, son tres nos. O sea, te dice primero que no, te dice segundo que no, te dice tercero que no, yo aflojo. Yo febe, aflojo, porque no me gustan las ventas agresivas. Una venta agresiva consiste en cinco nos. Al quinto no, ahí aflojas. Una venta que no es agresiva consiste en tres nos. Entonces, hasta que la persona te dice no, maneja la objeción. Te dice no, maneja la objeción de nuevo, te dice no de nuevo, listo. Es un no en serio. Entonces, bueno, ahí ves, listo, soltás. ¿Entienden? Si quieren ser más agresivos, son cinco. ¿Está? Eso ténganlo en cuenta. Ahora bien, algo que es mental y que está dentro de la mente de ustedes, que tienen que ver con la actitud, con la autoestima, es asumir que la persona ya quiere el producto. ¿Entienden? Cuando vos le estás mostrando, si vos decís, no, no me va a comprar, no, esta no me va a comprar, no, esta no me va a comprar, o este no me va a comprar, entonces, vos ya estás diciéndole que no, probablemente tus palabras salgan, y bueno, salgan, o sea, es como que se empieza a notar en tu vocabulario ya, que no te compres, ¿entendés? Vos lo vas a generar. ¿Por qué? Porque vos crees que no te va a comprar. Entonces, asume que quiere el producto, que la gente te va a comprar los productos, ¿sí? Eso tiene que estar, entonces, en tu vocabulario, pasa. ¿Está? Está prohibido suponer que no le alcanza, chicos. Prohibido suponer que no le alcanza, ¿está? Que te lo diga. Si no, no suponga. ¿Por qué? Porque vos estás suponiendo con tu bolsillo, no con el del cliente. ¿Entendés? Y si a vos no te alcanza con tu bolsillo, es algo tuyo, nada tiene que ver con el bolsillo del cliente. Para el otro, ah, ¿te ha pasado que hay personas que tienen muchísimo dinero, y que vos como decís, che, bueno, un doble X, una omega, y una prote. ¿Me entendés? Y yo digo, eh, todo junto, ¿viste? Es como que, pero claro, si vos lo ves con tu, con el tu bolsillo, claro, es un montón, pero al otro dice, no, sí, ¿me entendés? Es como que no hay nada, entonces vos decís, puta, che, qué buen cliente, ¿entienden? O sea, es fundamental, fundamental, no suponer con tu bolsillo, sino dejar, digamos, al expectativo que la otra persona te lo diga. ¿Está? Bien, después, no esperen que le pida el producto, tipo, oh, yo voy, lo ofrezco, y espero que me lo pida. No, ofrece, ¿me entendés? Tipo, no es que yo hago la demo, y bueno, y si no me pedía nada, bueno, me voy. No, tenés que ofrecerle un producto, ¿me entienden? ofrezcan el producto, ser vendedor es ofrecer, ¿está? Lo otro le estás contando por las dudas, ser vendedor es ofrecer el producto, o sea, si vos vas, porque ha pasado que vos haces un spa, ¿te gustó el spa? Sí, estuvo bueno, buenísimo, me alegro, bueno, dale, ya nos vamos a contar tomates, dale, nos contamos tomates, hasta luego, hasta luego. No, amigo, no le ofreciste nada, o sea, chicos, ofrecenle la crema, ofrecenle lo que vos creas. Aparte, si vos le haces el spa, probablemente, digamos, la persona dice, ah, él es el que sabe, ¿entienden? O sea, si él es el que sabe, yo tengo que recomendarle algo, y ahí tengo que ofrecerle algo, ¿entienden? O sea que, no esperen que la pida, ofrezcan los productos, ¿sí? En cualquier línea, súper importante, ¿sí? Si la persona te dice, bueno, después te aviso, déjame ver, es porque no lo quiere, ¿está? O sea, naturalmente, es más, son poco los que dicen, no, pero mira, no llego, la mayoría te dice, no, después te aviso, ¿entienden? Entonces, cuando te dicen, después te aviso, vos decís, no lo quiere, tengo que cerrar otra cosa, entonces vos decís, si vos le ofreciste un kit de crema, y te dice, después te aviso, le digo, bueno, fantástico, no hay problema, igualmente, mira, hace una cosa, ¿por qué en vez de llevarte todo esto, te lleva y le achico el combo, porque, como ya sé que no quiere el combo completo, tengo que tratar de venderle algo, ¿me entiendes? Tengo que tratar de venderle lo que le sirva, y que quiera. Entonces, si yo le ofrecí, el limpieza, el tónico, la crema de día, por ejemplo, y un ácido lorónico, bueno, quito las dos cosas, y dejo la limpieza y la crema de día, ¿me entienden? Pero, tenemos que, o sea, digamos, tenés que cerrar algo, es más, me dice, no, 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 bueno, y de última, hace una cosa, le digo, es más, para que vos no tengas que gastar, y te convenga, de última, ofreces el jabóncito, JAH, para limpiarse la cara, y la crema de día, ¿entiendes? Como último recurso, cuando ya me dijo dos no, ¿me explico? Entonces, si me dice, no, no, déjame verlo, porque tengo que hablar, que yo tengo que ver, cuánto plata tengo, o tengo que hacer números, pero, yo le digo, bueno, fantástico, no hay problema, porque ya me dijo tres veces que no, entonces, con mi hijo tres veces que no, le digo, bueno, fantástico, no hay problema, ¿cuándo, cuando más o menos lo vas a tantear? Yo te mando un mensaje, y me decís, pero yo sé que en un 95%, no lo quiere, pero yo hice lo mejor, ¿entiendes? Le ofrecí, le cambié los combos, me fui checando, lo fui midiendo, hice lo mejor, ¿está? Naturalmente cierro las ventas, naturalmente cierro las ventas, pero, digamos, como que lo fui bajando, hasta que, digamos, la persona se siente contenta conmigo, y si yo, y no me paso depresión, porque es cliente, ¿está? Así que bueno, después, bueno, recomendar y quedarte callado, cuando estás haciendo la SPA, por ejemplo, muy normal, recomendarlo, recomendar, che, mira, yo te recomiendo que vos te uses esto, o te recomiendo esto, y te quedas callado, ¿está? Siempre recomendar, ofrecer. Cuando, normalmente, mira, en el 100% de los casos que yo ofrezco algo, le di, y le recomiendo algo, en el 100% de los casos, me dice, bien rápido, me dice, ¿y cuánto sale eso? ¿Me entienden? Listo, lo quiere, ahora tengo que cerrar el precio, ¿entienden? Pero en el 100% de los casos, en el 50% sale eso, y yo le digo, bueno, mira, le digo, agarro la calculadora, le digo, porque el precio me cambia en todo el tiempo, agarro la calculadora de Amway, le sumo las 3 cremas, 4 cremas, lo que sea, ¿está? Le agrego el 10%, que corresponde, y le digo, mira, sale tanto, por ejemplo, y otra cosa, chicos, el precio rápido, como dijo Cristian, sin vuelta, sin miedo, rápido, sale tanto, si vos te cagaste, es porque vos pensás que es caro, peor, sale tanto, cuando la persona te dice, y yo veo que la persona duda, le digo, ah, se ven dos veces, no me lo va a pagar todo junto, si no, no me lo ocurra, le digo, no pasa nada, me lo hacen dos veces y listo, ¿puede ser? Y te volvés a quedar callado, ¿entienden? Y así se cierra, una vez que ya hiciste eso, que vos ya le hiciste dos veces, se cierra, y si la persona, vos ves que vuelve a arrugar la nariz, la tercera opción, es decirle, bueno, ¿y cómo te queda más cómodo? Y ahí cerrás la venta, ¿está? ¿Cómo te queda más cómodo? Y ahí te va a decir, no, y es un montón, si te dices un montón, decís, bueno, si querés gastar menos, quita el ácido irónico, y te dice, ¿y cuánto me queda? Te queda tanto, y vuelve a un nuevo proceso, si te dice que no, de nuevo, no, 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 pues mucho, bueno, volvés a quitar, ¿me entienden? O sea, vos lo tenés que ir midiendo, pero, así se cierra, ¿está? Súper importante, no bajarte de una, o sea, vos decís, che, mirá, y cómo, esto lo dijo Cristian, dice, bueno, y, por ejemplo, vos le decís, sale 25 mil pesos, todo el set, te dice, y, bueno, no, de último lo hacen tres veces, si vos le dijiste eso primero, ya no te lo va a pagar más dos veces, porque te bajaste vos, si vos le dijiste, viste, no, sale 25 mil pesos, y, bueno, de última, te deja un GH que sale más barato, y la crema de día, no, si vos le decís eso primero, te va a agarrar lo más barato, ¿entienden? Y no es lo mejor para su piel encima, o sea que, si no es lo mejor para su piel, y no tiene un buen resultado, al final, ¿cómo? O sea, es por arrugarte, estás bajando la calidad de tu producto, de tu servicio, es peor, y encima estás vendiendo menos. Entonces, no bajarse de una, súper importante, ¿está? Bien, después, como dice Marcos, Marcos tiene la frase, dice, próbalo, próbalo, yo la cambié, estoy usando, déjatelo, tomá, y le agarro el producto, y le digo, tomá, déjatelo, ¿me entienden? o el, por ejemplo, el lock, le digo, tomá, déjatelo, cuando la persona lo agarra, ya lo siente propio, ¿me entienden? Ya está adentro, y encima, el inconsciente, cuando yo le hago, tomá, agárralo, le digo, tomá, déjatelo, y cuando yo hago así, el inconsciente lo quiere agarrar, ¿entienden? Es un reflejo, cuando te dan algo, cuando te das cuenta, y lo agarras. Entonces, como es un reflejo, acelerás, digamos, como que ya es de la persona, ¿me entienden? Entonces, ya la mente del cliente dice, bueno, a ver cómo lo voy a pagar, o sea, es como que ya lo vas a acelerar, entonces, déjatelo, tomá, déjatelo, así yo lo empecé a usar, ¿me entienden? Esas son mis palabras, obviamente. Bien, después, otra cosa que me ha dicho, no, 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 pero mira, yo ahora no cobro, yo cobro al principio de mes, digo, bueno, porque, ¿qué pasa? Muchas veces decís, no, tomá, te los doy, después arreglamos, y cuando vos le decís, después arreglamos, vos suponés que te va a pagar, pero no te paga después, y renegas para cobrarle, entonces, vos decís, no, tomá, llévatelo, llévatelo, después arreglamos, digamos, cómo te queda más cómodo, y cerrás, cómo te va a pagar, si vos no cerrás cómo te va a pagar, ¿saben qué? Te va a pagar acá cuatro meses, porque vos no dijiste cómo te lo va a pagar, ¿me entienden? Entonces, cerrá cómo te lo va a pagar, pero una vez que ya agarró las cremas, o que ya agarró el producto, que ya lo siente parte, cuando ya lo siente parte, le decís, bueno, ¿y cómo querés hacer? ¿Vos querés que pase yo a principio de mes? ¿Cómo querés que lo hagamos? Y ahí te dice, no, ¿qué pasa a principio de mes? Y el otro, el otro, ¿qué bien? Te puedo dar tanto, y después, fantástico, listo. Pero, importante cerrar cómo te lo va a pagar, si no lo cerrás, después, probablemente te claves con productos, o sea, te claves con gente que te deba, y que no te pague, y tardé mucho tiempo en pagarte, ¿entiendes? Entonces, eso es importantísimo. Si tenés el producto, como te dije vos, como te dije recién, toma, llévatelo, toma, llévatelo. Eso sí tenés el producto. Si no tenés el producto, yo digo, bueno, mira, yo tengo que hacer un encargo justo ahora, tengo que hacer un encargue, entonces, te lo encargo y te lo traigo mañana, ¿vos bien estás? ¿O pasa mañana? ¿Puede ser? Y en realidad, yo naturalmente le pido a alguien el producto, lo entrego, y lo compro rápido, para devolverlo obvio. ¿Por qué es importante eso? Porque, digamos, el cierre de venta, cuando no tenés el producto, es un poquito más difícil, y se te puede bajar. El otro día me pasó, miren, esto es interesantísimo, me pasó, yo siempre trato de tener las cremas, tengo casi todo, es más, cuando yo le vendo todo, naturalmente, por ejemplo, no tengo todas las cremas, tengo una parte de las cremas, entonces, en vez de tener todo el cel, le digo, bueno, mira, te dejo el tónico, y el mousse, o sea, el mousse en tónico, puede tener algún crema de día, protector, algo así, bueno, úsalo, dentro de estos días, yo mañana pasado te lo llevo, y me busco el otro, y se lo llevo, ¿entienden? Pero como yo ya le dejé dos productos, ya está la venta cerrada, porque no se va a echar para atrás, y ya abrió los dos productos, ¿entienden? O sea, que si yo le dejo a alguno de los productos, que me pidió, es una manera de cerrar la venta. Si yo no tengo ninguno, entonces, agarrás una hoja, una lapicera, o le decís, bueno, mañana te los traigo, ¿entiendes? Entonces me pasó, por ejemplo, con un cliente, yo siempre pruebo, ¿viste? Para ir viendo situaciones, yo pruebo, y me pasó con un cliente que me dice, le digo, bueno, cerré otro producto de la línea de azul, con el ácido 3, producto de la línea azul, y el ácido verónico. Cuando yo hiciera todo eso, era una balda de plata, era fantástico, listo. Entonces, yo le digo, bueno, genial, mañana te los traigo, fantástico. A las 4, 5 horas me dice, mira, me pasó con mi marido, qué cosa, que no quiere, que gaste tanto, qué sé yo, y dice, ¿vos ya les encargaste? Y yo le dije, sí, ya les encargué. Que de hecho, no era mentira, porque yo le había pedido para buscar, digamos, a los chicos, porque uno los tenía conmigo. Entonces, no era mentira, ya le había pedido a los chicos, entonces sí, los había encargado. Y le dije, le digo, cuestión, como tenía una situación, le digo, bueno, hagamos una cosa, le digo, mira, yo el ácido verónico, te lo puedo, lo puedo ubicar, porque tengo otro cliente, que tú también lo quieres, que no, pero, me entienden, ¿no? Entonces, le dije, pero el día último, lo hacemos el resto, pero decime vos, digamos, cómo es tu situación, cómo lo podremos hacer, para que a vos te quede cómodo, y no se te haga de duro. ¿Entienden? Entonces, me vuelve a decir que no, que está complicada, qué sé yo, y al final le dije, bueno, hacerme una cosa, mira, para que no tengas tantos problemas, yo te dejo la crema de día, y el mousse, que los tengo pedidos, que ya está, digo, quédate con esos dos, que yo el tónico me lo quedo, no tengas problemas, yo después lo rasgo algo. Pero, a ver, ¿qué pienso yo? ¿Qué pienso yo? Yo pienso, ¿qué es lo mejor para esa mujer? Y lo mejor es que se limpie la cara, y que se proteja. No soy tan, o sea, no pienso en mí, sino que pienso un token en ella. Entiendo que tiene una situación, pero tampoco voy a, como, soltar todo, ¿me entienden? O sea, ella lo quería realmente, y yo sé que le hace bien, y bueno, es cuestión de acomodarme con ella, ya está. Entonces, cerré, ella está contenta, yo fui re bueno, porque bajé a la mitad lo que gastaba, ¿entienden? Y a la vez, yo cerré una venta, y no me eché para atrás, ¿entienden? Entonces, eso fue, por ejemplo, una experiencia difícil, digamos, cuando no tenés el producto, cuando no tenés ninguno del producto con vos, que fue lo que quise probar, a ver qué me pasaba. Así que bueno, si tenés las cremas, digamos, vendés mucho más, porque si yo le dejaba todo así, no se me echa para atrás, ¿entienden? Ya no podía. Así que bueno, eso es un dato, algo que me pasó, muy interesante. Algo que me gusta mucho, es que yo nunca aprieto en la venta, sino que yo me aseguro de que lo quiera. Es como que yo le digo, bueno, listo, te lo traigo mañana. Si no, es como que lo necesito verla, o verlo convencido el cliente de que lo quiere, ¿entienden? Es como que yo lo quiero ver convencido. Entonces, le digo, te lo traigo mañana. Así ya empezás, y ya estás cómodo, ¿te parece? ¿Me entienden? O sea, ya empezás a usarlo, ya te empezás a limpiar la cara, ya empezás a lavar las cosas, ¿entendés? Lo que sea, ya está. O te lo traigo, o te lo dejo, así ya está. Y yo necesito que verlo convencido, ¿entendés? No que haya esa tensión de que loco me está comprando porque yo soy pesado. Si no, me tiene que comprar porque quiere el producto, ¿está? Entonces, es súper importante. Aparte, siempre la relación con el cliente es fundamental, si no, después nos cuesta volver a venderle. ¿Sí? Bien. Y por último, digamos, yo, para hacer un ejemplo súper rápido, y con esto cierro, la parte de los spas, digamos, cómo yo hago el spa, o cómo yo hago un cierre de venta completo en un set de cremas. Me parece interesante nombrarlo. Miren, algo que noté y algo que he visto, y que me parece importante, es que, cuando uno arranca a hacer el spa, o sea, vos, viene el cliente, ¿está? Cuando viene el cliente, no le chantás el spa. Primero, si vos le vas a vender cremas, yo estoy dando el ejemplo de las cremas, porque es súper como duplicable en el hogar, en cambio, si yo le cuento lo de hogar, no es duplicable en las cremas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el spa? Llego, viene la persona, yo le voy a hacer un spa fácil, o yo, Fede, en realidad, ni siquiera le hago un spa fácil, le doy las cremas, y le dejo que las use, le pongo un espejo, le traigo un bolso, le digo, usátela así, ponétela así, ponétela así, poné tu mano, funciona esto, me traigo, o sea, y después la persona aprende. Entonces, le hago eso. Ahora, ¿qué hago cuando llego a la casa, o cuando llegue a mi casa? Charlo, no arranco con el spa, ¿entiendes? No es que dices, senta, y arranco, no, charlo un ratito, ¿por qué? Porque quiero charlar ahí, y cuando hago el spa, soy profesional, cuando hago el spa, le hablo las cremas, ¿entiendes? Cuando hago el spa, o cuando hago la limpieza, le hablo todo de eso, no me pongo a charlar de la vida, mientras le hablo la limpieza, ¿por qué? Porque la estoy emocionando, 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 para cerrar la venta, ¿me entiendes? Entonces, si vos, al principio, charlas todo lo que debes charlar, y cuando estás con el spa, son 15 minutos, y te vas, porque, espada, precio, cierre venta, y te va a tu casa. Entonces, eso lo dejas para el último, entonces, charlar no es necesario, hacer la relación antes. Bien, arrancas, listo, entonces le preguntas de la piel, y yo arranco diciendo, bueno, mira, te cuento, yo me estoy dedicando a esto, porque Artistry, y le hablo de todas las propiedades de Artistry, porque es libre de parabenos, libre de conservantes, libre de petrolatos, papá, le explico todo, me encanta, yo tengo una banda de cosas de la marca, porque creo que está dentro de las tres mejores marcas del mundo, o sea, por algo es, ¿no? le hago todo eso, le explico todo, y arranco, le digo, bueno, mira, esto se prueba, esta es para vos, qué sé yo, digamos, tenés piel grasa, piel seca, piel mixta, etcétera, piel madura, bueno, usamos esto, usamos esto, ponete esta cantidad, ponete así, mira, yo aprendí que es así, bien, listo, y le hago hacer todo. Una vez le digo, bueno, fíjate que la crema de día, si usé para tanto, no use un agua micelar, porque alguno usa un agua micelar, le digo, bueno, no, el agua micelar no es para limpiar profundo, el gel de limpieza, la espuma, etcétera, etcétera, le voy explicando eso, cuando le mostramos el tónico, cierre de venta el tónico importante, cuando vos le pones el tónico, no se lo pongas con palmaditas, porque entonces la persona no valora el tónico, tiene que pasárselo con una, esto, no sé si lo dijo, no me acuerdo quién de las chicas lo contó, y yo lo fui usando y me encantó, no es algo que sale de mí, sale de alguien que no sé quién, cuestión que le pasa, el algodoncito, y ahí el algodón se mancha, entonces vos ahí le puedes demostrar que es importante el tónico, y por último, la crema de día, si aplicas la crema de día, le decís que es factor 30, dos en uno, te hidrata, y cuando termina, le decís, bueno, qué es lo que, le decís qué te pareció, cómo sentís la piel, y esto de que no deja, o sea, no sé si se siente súper liviana, él no pasa con el resto, y ahí, arranca el cierre de la venta, ¿sí? Es una spa para mí, recontrafunciona, la verdad que no está funcionando con todos, así que, chicos, espero que les haya servido, espero que, que lo usen, y, no, 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 Gracias.